Ya no llores, mujer ya no es que es triste Porque vas a clavarte tú misma Con tus penas vas a consumirte Ya no llores, no acabes tu vida Ya no llores, mujer ya me está guiando Después de ti se encierra la tristeza Me roba ando blanco por el suelo Ya no llores, piensa con la cabeza Siempre, siempre te he visto en vida Has pasado tu vida llorando Ya no llores, mujer ya no llores Porque en vida te estás acabando En tu vida no has hecho otra cosa Nada más que llorando tus mares Pero voy a morir de mañana Porque nunca sabré tus pesares Siempre, siempre te he visto en vida Has pasado tu vida llorando Ya no llores, mujer ya no llores Porque en vida te estás acabando ¡Te gustó!